qué tal por acá de nuevo sin mentiras muchos dicen que rusia está aislada y efectivamente todo lo a todas las huestes de occidente europa canadá el país de las hamburguesas japón entre otros se le pegaron durísimo a los rusos pero hay algo que muchos no han comentado y es que los bric que es esa unión comercial económica entre rusia china suráfrica india y brasil no condenaron no suspendieron no limitaron no bloquearon a rusia les digo algo estos señores del bric en composición de sus iniciales estos países tienen o acaparan cerca del 40 por ciento de la población mundial y más del 25 por ciento del pib mundial no es cualquier cosa y te voy a decir más te voy a decir más hay muchísimos países que están respaldando o que no están condenando a priori a rusia que han llamado al diálogo antes de imponer sanciones porque como saben todos ustedes aquí los gringos han sancionado a más de 30 países en el mundo y rusia pasó a liderar este ranking marcando un récord mundial de más de 5 mil 700 sanciones el que más le sigue es irán con 3 mil 700 luego está corea del norte y venezuela está de quinto lugar con 604 sanciones impuestas por occidente porque esto no lo impone sólo eeuu esto también participan otros países como los mencionados toda europa los otros el grupo de los siete esto te da a entender que si estos países del bric que tienen una relación comercial muy fuerte lazos internos relaciones bilaterales como por ejemplo rusia con china un comercio de más de 150 mil millones de dólares un comercio entre rusia con india de más de 200 mil millones de dólares son potencias brasil con bolsonaro muy muy cercano a trump y a la extrema derecha se retrotrajo no quiso meterse en ese problema y así muchos otros países que te dan la idea de que se forja se nace por otra vía distinta a las imposiciones a las sanciones al chantaje a la piratería de los gringos desde el año desde la década de los 70 los gringos vienen imponiendo su condición de policía de árbitro del mundo y estamos viendo como esta guerra en ucrania se puede saltar por los aires el sistema económico colocado allí bajo engaño por los gringos desplazando al patrón oro cuidado cuidado rusia no está aislada rusia está en combate está en combate frente a unas potencias que más temprano que tarde van a comenzar a pedir cacao porque su misma gente se le va a alzar y ya se le está alzando en protestas en asociaciones producto del costo de la vida producto de todas estas alteraciones del orden económico mundial que les va a afectar por supuesto a los más pobres estamos hablando que este este estos brick no han sido amedrentado hasta los momentos por los gringos y le han lanzado piedra porque le han lanzado bastante piedra y estamos hablando que todas estas sanciones más de las 5000 tratan de detener el empuje militar de los rusos tratan de quitarle el vínculo con europa desde el punto de vista comercial desde el punto de vista militar porque así como los gringos consideran a américa latina como su patrio trasero por el camino que vamos ya consideran a europa como su patrio trasero no van a dejar influencia de rusia y de china por eso están tratando de menoscabar en lo posible en este caso a rusia y después irán contra los chinos así que allí la pelea va a ser peleando en todo esto les digo los gringos tienen más potencia económica que occidente por su payday cuidado cuidado y esto hay que analizarlo posteriormente el papel fundamental que van a tener estas asociaciones de economías emergentes vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes manden sus consideraciones y puntos de vista muchas gracias será hasta la próxima